La edición febrero de Mundo Ejecutivo trae las 50 empleadoras más grandes del sexenio. Encuentra el análisis e información sobre la ley Vintage, impulso o freno para la creación de nuevos negocios. Además, el reportaje especial sobre ferrocarriles mexicanos, la nueva era para el sector energético. En nuestro suplemento Mundo Inmobiliario, conoce Prontech, la nueva plataforma digital que permite recorridos virtuales y compras en línea. Encuentra la revista Mundo Ejecutivo en tiendas de prestigio y visita nuestras redes sociales.